Comenzamos la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores del equipo de Peñarol. Está el jugador David Teranz. Primera pregunta de Rafael Castillo de Radio Universal 970 AM. ¿Cuál fue el mensaje a nivel del equipo previo al partido, sabiendo que era la última chance para seguir peleando la clasificación en la Copa Libertadores? Bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, la verdad que tuvimos varios días para planificar el partido. El entrenador nos dio las claves y bueno, el equipo lo entendió bien y desde un principio salimos a buscar el partido y bueno, por suerte nos pudimos llevar la victoria y con buena diferencia de gole que es importante. Pregunta Manuel Jarovitsky de FM del Sol de Uruguay. ¿Considera que existió un cambio del equipo para este partido con respecto al anterior y de ser así, qué fue lo que cambió? Sí, sin duda, creo que el equipo demostró una rebeldía. Si bien en el otro partido también lo demostró, pero bueno, creo que hoy se vio el trabajo. Ya hace, por suerte, bastante tiempo que está Mario y por suerte entendimos la idea él y el equipo hoy de local salió arriba y bueno, creo que se vio reflejado el primer minuto, que salimos a buscar el partido y bueno, como te digo, por suerte pudimos ganarnos y por buena diferencia de gole. Pregunta Rodrigo Vázquez de Radio Sport 890. ¿Un concepto de esta victoria que le da buenas chances de clasificar a octavos y cuánto le favorece a su juego tener extremos rápidos como Torres y Pelistri? Sí, creo que son jóvenes con muchísimo potencial, está siendo visto de otro equipo y bueno, creo que ellos hoy están en Peñadol y están demostrando que están a nivel del club, estamos en un equipo muy grande y bueno, por suerte lo vienen demostrando y bueno, con el rendimiento de ellos, obviamente el equipo mejora muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recibimos al entrenador de Peñadol, Mario Saralegui. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta Rodrigo Vázquez de Radio Sport 890. Volvió a Urreta Vizcaya después de mucho tiempo y volvió con gol. ¿Cómo lo viste y qué información manejás con respecto a la posible salida de Pelistri al Olympique de León? Bueno, la primera pregunta era complicada porque el jugador fue inactivo mucho tiempo, pero había demostrado una gran actitud en los entrenamientos, tuvimos el ok de la salida y bueno, demostró toda su calidad. La segunda pregunta, no tengo claro todavía cómo es el tema, vamos a esperar cuál es el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días. Pregunta Rafael Castillo de Radio Universal de Uruguay. Hoy además de la victoria, hubo una ganancia en usted en tener un conocimiento más profundo del plantel, saber lo que podían dar los jugadores y leer el partido en los momentos clave. Bueno, sí, es así porque uno ve las cosas desde una visión muy particular cuando está fuera. Cuando uno entra al principio hay un poco de confusión, es lógico, y a medida que van pasando los días se van aclarando cosas. Lógicamente que nunca tenemos una visión completa de la realidad, pero nos ayudó para poder planificar el partido a medida que van pasando los días, como que uno va viendo más cosas. Pregunta Manuel Jarovitsky del Sol FM de Uruguay. ¿Dónde estuvieron los argumentos de Peñarol para llevarse el partido? Bueno, creo que la actitud del equipo. Digo, los partidos se definen de diferente manera según las circunstancias. A veces prevalece lo físico, que hoy creo que prevaleció. Lo táctico fue relativo, pero hubo una gran actitud del equipo. Y eso fue lo que creo que nos hizo ganar. Muchas gracias, Mario. Terminamos las conferencias de prensa del partido Peñarol-Colo-Colo de Convebol-Libertadores. Gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.